Mi tercer disco es el primer disco con el nombre este y por eso que no le puse título, le puse simplemente mi nombre y la palabra septeto que define el grupo y nada más porque me parecía que ya estábamos como pasados de palabras y además el disco tiene muchas palabras adentro así que por esa razón también simplemente se llama Ignacio Montoya Carlotto Septeto La temática general de las canciones por decirlo de alguna manera es como la mirada la mirada urbana pero esa urbanidad del centro de la provincia que es muy diferente a las grandes ciudades como esta yo vivo en un pequeño pueblo en el centro de la provincia de Buenos Aires al lado de La Barría y bueno quizás una parte de esas canciones retratan esa vida, ese pulso, ese tempo, ese latido y sobre todo la mirada que tiene el hombre del interior sobre problemas cotidianos y de todos los días pero todas las canciones hablan de las grandes temáticas que tenemos todos, del amor, de los problemas cotidianos a veces mis problemas de ahora que son distintos de los de antes como le pasa a toda la gente cuando crece a mí me han pasado cosas como para pensar en eso y bueno y todo eso lo fui volcando en las canciones perdí el privilegio de ser anónimo que es una cosa realmente que uno no lo sabe hasta que no lo pierde es como una cierta, una suerte de pérdida de libertad también gané un par de familias que son titánicas y a las que nos vamos conociendo gané quizás la posibilidad también de difundir un poco más mi trabajo que es como una cuestión, una réplica aleatoria del acontecimiento y una cosa que para mí es muy dolorosa que es el hecho del capital simbólico que se ha puesto sobre mí obviamente sin preguntarme y eso decanta en un montón de cuestiones que tienen que ver con expectativas puestas de cosas que yo debería hacer por ser quien ellos dicen que soy además de que yo ya sé quién soy y eso genera un montón de dolores y en este momento tan convulsionado como siempre por otra parte de la Argentina en el cual parecería que hay que ponerse en algún bando para protegerse y cuando te quedás ahí al descubierto te pegan propios y ajenos